¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, ya son las 8 de la mañana con 20 minutos y nosotros ya contamos con la presencia astral, con la presencia elegante, con la presencia omnipresente. Sí, que lo tiene chiquito también. ¿Qué más quiere que digamos de usted? Lo tiene chiquito. Esa persona que ha prometido que el día de mañana no vendrá. Esa persona que ha dicho que el día de mañana se va a ir a Tikbuntu. Ahora sí, a tus órdenes, a tus órdenes, ya estoy aquí. Ese vagabundo que ustedes, si pasaron hace unos minutos aquí por las instalaciones de la Super G, lo vieron a las afueras sentadillo ahí en una banqueta. Echando caguama y pidiendo dinero para la otra. Con mi amigo Soto. Con su amigo Soto. El señor... ¡Pabel! ¡Pabelín! Está bien bueno este chocolate. Pues ya sé, güey, de mis favoritos. ¡Pabel Barrón! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con la actitud de cumbia. ¿Esto no es la marcha de Zacatecas? Sí, lo que pasa es que es una versión que hicieron los tigrillos, así. ¿Qué le parece? Así es, mi estimado... ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Carlos Galván. ¿Cómo eras así como...? Pensé que eras Anuar, pero... No, güey. No digas cosas. Pobre de mi amigo Anuar. Me fue mal, ¿verdad? Sí, muy mal, güey. Me fue muy mal, ¿verdad? Sí, güey. La verdad, la conducción de la alfombra roja dejó mucho que desear, pero... Pero sí hubo ese error que estuvo garrafal. Digo, a mí me pasó con los cardenales. ¿Con los cardenales? ¿Qué les dijiste? Pues yo no sabía quiénes eran. ¿Y luego? Entonces yo... ¿Los fuiste a entrevistar? No los fui yo a entrevistar, pero me dijeron... Estábamos como en un evento masivo en Aguascalientes. Ajá. Y estábamos ahí por parte de NTR hace muchos años, cuando yo entré. Sí. ¿Por qué vibra eso? Cuando te caían bien. Es que estoy en un estereo de plata. Este... Con esta señita castañeda, ¿o qué? ¿Por qué vibra? ¿Es que te estaba diciendo? ¿Qué? Te traigo esta cumbia morena. Te traigo esta cumbia morena. Aquí uno ya no puede hablar. Estamos muy censurados, barrón. ¿Para qué me levanto temprano si no? ¿Para qué bailes conmigo? Tan a gusto que estaría acostado. Ya sé, hombre. Bueno, me estabas diciendo, o nos estabas platicando, que estabas en un evento en Aguascalientes. Un evento masivo. Sí, ¿cómo no? Entonces, ya, pues era pura prostitución. No, 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 no. En el otro evento, en el grupero al que fuiste. Así, el grupero. Pues también había... Sí, sí, pero ahí no se le llama. Ah, no, 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 no. Cuando es consensuado no se llama prostitución. Pues totalmente que estaban así. Y luego me dice, eh, mi Pavel. Señor Pavel. Ey. No, como siempre. Señor Pavel. ¿Cómo es eso? No, nada. Y luego ya otro me dice, eh, güey. ¿Qué pasa? Me dice, tráete a... Ajá. En la entrevista. No sabía música. Y yo, pues supongo que me dijo, tráete a esos de allá. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, este, una entrevista acá que se me... No, súper amables, ¿eh? Sí, sí, sí. Súper amables, claro que sí, claro que sí, por supuesto, por supuesto. Por favor, acompáñenme. Acompáñenme. Sí. Yo todo novato, ¿eh? Porque no sabe nada de esto. Ah, estamos ahí esperando porque estaba en la entrevista. ¿Y cómo se llama? Ah, sí. Sí, se les quitó lo amable. Pero gracias, y se fue. ¿Le dejaron sin la entrevista? No manches. Pues lo mismito le pasó a... A Anuar, ¿verdad? A Anuar, sí. Es amigo, la verdad, me cae súper bien y todo, pero... ¿Es tu novio? No, 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 no es mi novio. ¿Cómo va a ser mi novio? No, no, para nada. O es tu hermano, porque son más o menos del mismo... Solamente es un buen amigo, este, que trabaja para... Para un medio de comunicación. Para... Podemos decir... De hecho, somos, este... Somos, este... Colegas. ¿Somos colegas? O sea, sí, pues llevamos buena relación con Lens TV. Ah, sí, ¿eh? Exacto. ¿Con el Amilcar? Con... Ajá, y con la Peke y todos ellos. Bueno, este... Resulta que ellos estuvieron transmitiendo la alfombra roja del Zacatecas Film Fest. Ajá. Estaba como conductora del evento Itzel Uribe. Ah, yo pensé que era la pelacocha. No, 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 no. Como conductora del evento, pero en la transmisión estaba conduciendo a Noir y esta otra chica que... Ah, ella es la que... La que hablaba como... Como... No sé, la verdad, no sé. No la conozco, pero como la pelaco. Sí, no, yo tampoco la conozco. Itzel Uribe no sé, no la escuché. Ah, sí, es que Itzel estaba como más bien en el local. En el tapanco. Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Ay, no lo vi. Pues resulta ser que... Estaba la pelangocha debajo. Ahí viene, mira. Ay, qué bonita está nuestra ciudad. Sí, sí, sí. Pues... Pues sí, de forma un poquito extraña de hablar. Sí. ¿Por qué no es así, güey? ¿Cómo? No estoy diciendo nada malo, sí. ¿Tampoco? Son cuadernos, güey. Sí, sí, yo conozco muy bien a Peke y a Milcar, por supuesto. Bueno. Trabajo de todos. Pero ¿cómo le hacía? Ahí viene ya, mira. Ahí viene aquí. Qué chul, qué chingo. Casi decía, qué chingo nos está en los catedrales. Bueno, sí, también, pues. Pero lo que le pasó a Noir fue muy vergonzoso, güey. A ver, cuéntame. Se acerca... Ya ves que llegué. Bueno, pues dentro de los invitados estaba la dinastía Aguilar, ¿no? Venía Pepe Aguilar, Leonardo, Ángela, Antonio Aguilar. Los luchadores son ellos. No, güey. Todos son luchadores. La familia Aguilar. Ya ves que todos nos podemos equivocar. Que por cierto, he de agregar que aquí en Zacatecas ya destapas una piedra y salen los Aguilar, güey. O sea, ya para todo. Y vi unas fotos de... ¿Cómo se llama el papá? ¿Antonio? No, no. Pepe, ¿no? Pepe. Ah, sí, de Pepe Aguilar. Con un... Así como una capilla y todo desde por diosero y enganchote. Ya que le di con este... Sí, 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 la vi. Rola. Sí, 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 la vi, sí, la vi. Es que tenía frío, güey. Tenía frío, pero pues también ¿para qué le pasaron el trapeador y se lo ponen encima? Oye, pero ¿sí o no es cierto que ya la dinastía, la familia Aguilar aquí en Zacatecas ya salen todo, güey? O sea, ya. ¿Qué falta? ¿Que salga en un comercial de gobierno del estado o qué? Estaba viendo un comercial del Film Fest y salen repetidas imágenes, o sea, obviamente sale nuestro estado, nuestra ciudad. Ajá. No nuestro estado, nuestra ciudad. Nuestra ciudad, nada más Zacatecas. Ajá, y sale como cuarenta veces, este... ¿Cómo se llama? Pepe. No. Ángela. La otra, la prima. Majo. Majo Aguilar. Digo, Ángela Aguilar, sale. Bueno, ¿por qué estamos haciendo este chiste? Porque cuando llegan, este, la dinastía Aguilar a la alfombra roja... La dinastía Aguilar, o sea, no... O sea, una dinastía Aguilar, el papá, y ya, o sea, él, no ellos, o sea, ellos están iniciando su carrera. No, pero también venía Antonio, hijo. Sí, pero no... Y los hijos de Pepe, o sea, bueno... No, o sea... Bueno, cuando llegó Pepe Aguilar y sus chamaquizas, ¿sale? O sea, la familia... Pa' que el señor Barronio esté tranquilo. La familia Aguilar y los hijos que están comenzando su carrera. Ok, ok. Gracias. Gracias, Topo. Así lo vamos a mencionar. Gracias por asesorarme. Entonces, llegan a quererlos entrevistar para la transmisión de Lens TV, y a Anuar se le van las cabras y dice, bueno, pues estamos con Majo Aguilar, y en ese momento Ángela voltea y lo ve y le pone una... Y le dice... No mames. Ay, no mames. No, no sé si dijo no mames o no soy majo. No, güey, dijo no mames. A mí se me dice que dijo no majo, porque es una niña, o sea, es una niña que yo creo que si uno no puede tener deseos sexuales hacia ella, pues ella tampoco puede ser groserías, ¿no? Bueno, supongamos que no lo dijo. Porque es una menor de edad. ¿Y eso qué? Pues no, pues los menores de edad no pueden decir groserías, ¿verdad, Topo? Sí, pero no los meten a bote. Topo, ¿dónde te cortas el cabello? No, no se lo corta. Ah, no se lo corta. Acuérdate. A mí sí me dijo que no. Y entonces, este, pues se queda así Ángela con la onda de, güey, ¿qué hago contigo? Ajá, qué soquete. Exactamente, y se va, le niega la entrevista, ya lo tenía por entrevista, ya le había dado la entrevista. Sí, ya estaba, ya estaba así. Exactamente. Claro, ajá. Y de repente dijo, ah, ah, papá. Se va y se refugia con su papá. Le dijo, momame. A mí sí me hace que le dijo momame. Momame. Ajá, porque no creo que con esa poquita que tienes, no creo que pueda decir groserías. Oye, y como que Pepe Aguilar también escuchó, porque estaba a un lado de, de, de ella. Pero estaba muy arriba. Sí, de hecho sí está muy alto, pero sí como que sí escuchó, este, y se fueron, se metieron en ese momento al, al Teatro Fernando Calderón y a Noir, pues imagínate, güey, te, te mueres de la pena, güey. Y en ese momento te mueres de la pena. A mí sí me hace que, ah, ¿cómo se llama el granote? Pepe. Pepe Aguilar. Yo creo que le dio vergüenza, pero de cómo contestó su hija. No. Sí, qué grosera. ¿No? ¿Sí crees? Claro. Pues en el, en el blog que tienen en YouTube, sí se ve que se hablan, digo, no de groserías, pero sí está como muy relajada la. Sí, pero. La comunicación. Pero tampoco le puedes decir a alguien que no conoce, oye, no mames, o sea. Pues sí, a lo mejor tampoco actúen. Digo, me refiero, o sea, esto lo digo pensando en que su vida la, la dedican a, a los medios, a, a, al, al público, entonces creo que debes tener cierto respeto primeramente con los medios, que son los que te, te, te proyectan. Pues te apoyan, te proyectan. No te apoyan, te proyectan, porque tampoco es, ay, déjale ayudo, nana, es una chamba. ¿Verdad? Pues es una chamba donde apoyas. Sí, pero no es de ayuda, ay, déjale ayudo pa' que, nana, es una chamba, perrón. Entonces, nos tienes que respetar. El señor marrón llegó de malas el día de hoy. ¡Ay, amigos! ¡No estoy de malas! Amiguitos, el señor marrón llegó de malas. Solamente, solamente creo. Qué lástima que, que a Noar le tocó esta situación que no se preparó. Ajá. ¿No? No, no creo que no se haya preparado, güey. Solamente, a lo mejor en ese momento estaba pensando en otra cosa, traía distraída la mente, porque no es como que él crea que ella es majo, güey. Por eso. O sea, sabe que es Ángela. Se le cuatrapearon a las caras. Hay muchos, ahí entra también un problema de producción donde debe de haber alguien que él les diga quién es, quién viene. Bueno, sí, como por apoyo. Obviamente, porque tú no te puedes, o sea, es difícil que puedas aprenderte más cuando nunca has tenido un festival en Zacatecas. Esto es parte de la organización, ¿eh? ¿Sí? Esto es cuestión de Ulises. ¡Ah! ¿Por qué no? ¿Por qué mejor no hacen más escuelas? ¿Por qué no hacen más escuelas? En lugar de estar, en lugar de no avisarle quién viene en la alfombra roja, ¿no? ¿Por qué no hacen hospitales, Ulises? No, pero esto, o sea, estuvo bien. La alfombra roja, digo, es algo que no, que es el primer año, algo a lo que no estamos acostumbrados. Y hay cosas que se tienen que pulir. Y la verdad, yo ayer fui al centro a una vuelta y se veía algo de gente, o sea, así en la proyección que había y eso, se veía algo de gente. Digo, no lo podemos comparar con el festival de cine de Morelia ni con el de Guanajuato porque es el primer año, pero... En cuanto a la conducción, a mí no me gustó tanto, la verdad, o sea, sí lo digo sinceramente. Sí, pero la conducción de la de Lens. La de Lens, pero me refiero a la ni la del evento tampoco. Cuando hacen la presentación, no sé quién era, la verdad, no ubico yo a la gente, creo que era Majo Aguilar, no, no sé. También en la presentación del festival se traba, se equivoca, pues. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, errores que se irán... Sí, se tienen que ir puliendo poco a poco. Y de Lens, no me gustó mucho la conducción en la alfombra roja. Este anuar siempre se me ha hecho como muy cuadradón. Sí, muy serio. Sí, demasiado serio, o sea, es bueno, creo yo que es bueno, pero... Sí, sí, es bueno. Ahí no. Y la otra señorita que... Que sí, fíjate que alguna vez me la presentó, pero no... ¿Cómo le decía? Era, ahí viene nada más que el bichir, ¡ay, el bichir! Es que hubiera una minipeque. ¡Una minipeque! Un saludo perfecto. Sí, le mandamos un saludo a Peque, que la vi el otro día, me dice, invítame a tu programa. Digo, el día que quieras, mija, a las siete de la mañana. ¡Ay, güey, no mames, entonces mejor no! Saludos, mi peque. Oigan, este, vámonos con música. Ya está aquí el señor Pavel Barrón. Son las ocho con treinta y tres. Ah, bueno, dale, dale, saluditos. Tengo muchos saludos, dice por aquí. Este, Pavel se conectó, muy bien, dice. Saludos para Pavel se conectó. Saludos para mi amigo Carlos Soto, que estuvimos ahorita caguameando aquí en la banqueta. Oigan, que desagradables, muchachos, porque estaban ahí cheleando. ¿Qué te importa? Para Rojas Beritos, dice, buen día. Y luego dice, por acá, Cristina Quintero, buenos días. El Soquete Alvarado los está viendo. Ok. Dice Junior Flores, dice, buenos días, saludos para toda la gente de Jerez, en especial para Martín Flores. Y toda la raza de Calera y de Jerez, ¿verdad? También. También, claro. Salomón Lara, perritos, perritos. Siempre perritos. Ya cámbiale perritos, ¿no? No, siempre es perritos. Manuel Frausto dice, saludos, gallito, Pavel, ya es jueves. Jueves, jueves. Muy bien, güey, así es. Pues que a mí sí me sale, güey, porque es natural. Un saludo para mi tocayazo, el Pavel. Hace, por supuesto, el Lobito. Buen día, mi estimado Lobito. Betty Gómez, buenos días, Betty. Chabelita Gutiérrez y saludos del Palmarito. Noria de Ángeles, Zacatecas. Exactamente. Donde, donde hay mucha gente de bien, ¿eh? El Palmarito. Ah, nunca he ido, pero yo creo que sí. Oscar Castillo dice, ¿qué onda, chicos? Un saludón para los polleros. Ok. Pero silbale a mi padrino Borrego, pero sobre todo a mi padrino Borrego y otro para el supervisor. Toñito, alias el Yayirobe. Y puro Soquete. Puro Soquete. Ah, no, no, no. Puro Soquete. Debo de aclarar que si lo está deletreando el señor Barrón, no es porque no sepa leer. Sí, está raro. Porque está escrito de una forma rara. Es el Yayirobe. Y Panchito Sixi Egg dice, buenos días, saludos para ahora de ojo caliente. Fíjate, ¿traes el ojo caliente? Es que ya es jueves, güey. Ya es jueves. Ya es jueves. Ya es caliente el ojo. Traeo caliente, pero ahora traeo caliente como la sangre, de verdad. No como venenoso ahora, ¿no? Hoy sí voy a contar la historia de los cacahuates y pistaches. ¿Así de plano? Hoy la vamos a contar. Estén atentos. A la madre. ¿Qué prefieren? Que platiquen la historia de los cacahuates del gallo o para que voten. Tienen que votar. ¿Eh? La segunda parte. ¿Eh? La segunda parte. ¿La segunda parte del? ¿De qué? ¿De qué? Del beso en la... ¿Del beso en la nuca? Hubo beso en la manora. No. A ver, bueno, ahorita me platicas eso porque eso todavía no estoy... ¿Quieren que él platique eso? O me robaron a mi niña, pero la recuperé después de meter a la cárcel a unos balagardos. ¿Qué prefieren? Esas son las dos opciones que tenemos el día de hoy para las flores de Lupita aquí en el gallinero Morning Show. Los cacahuates del gallo. Los cacahuates del gallo o me volaron a mi morrito cuando estaba recién nacido y luego ya después lo recuperamos porque luego, pero... Metí a la cárcel a los balagardos. Metí a la cárcel a los balagardos, ¿verdad? Porque estuvo en gacho punto com. Entonces vote usted a través de nuestras redes sociales o por donde quiera vote cuál historia quiere escuchar porque viene picosa el día de hoy. Dice que quiere escucharla del beso en la mollera. Beso en la mollera. Regresamos. Es que esa del beso en la mollera fue un éxito. Se ve la continuación mañana con María. ¿Es mañana? ¿Qué pasó? Platícame. ¿Qué ha pasado? ¿Hay video? Que dice que mañana platiques la continuación, pero cuando esté aquí María. Ah, María. Para que se ponga celosa. Ah, sí, seguramente. Se ve celosota. Para que vea lo que se perdió. De los besos en la mollera. De los besos en la mollera. Ah, la madre. Porque, diga. ¿Sí te ha prendido esto? Sí. A ver, a ver. Ay, se va a escuchar cuando mastica, ¿verdad? No, cuando mastique me haré para un ladito. Ay, tengo 108 mensajes. De lo que llegué, contesté unos y a 108. ¿108 mensajes? En tu WhatsApp. Dicen que, me están diciendo que la conductor es primera hermana de Pec. Pues sí, se nota. Ah. La verdad, se nota. Están en todo, ¿no? Están en todo, menos en misa. Dice, ya están vetados los de Calla. ¿Cómo que vetados? Pues, ¿qué hicieron? A ver, déjame resolver unos problemas de la pesca. Buenos días, gallino y viejillo. Dice, Robert Papi Robert. Saludos a mi primo Robert Papi Robert allá. Hasta la perla tapatía. Ay, qué bonita la perla tapatía. Saludos, Rey Esoxiagar. Mi buen Charmino. ¿Qué te pareció ese momazo que te envié? Javier Herrera Parga. Dice, gallos, buen día. Acabo de sintonizarlos. Aquí quédate con nosotros. Aquí vamos a estar hasta las 10 de la mañana. Bueno, dicen que quiero escuchar la del beso en la mollera. Javier Herrera Parga también dice, ¿puedes poner una canción del grupo de los astros? ¿Ok? Ah, bueno, ahorita le decimos al topo que se ha movido. Que se ha movido de aquí. Ay, pues así está la tranza, muchachones. Así está la cosa con el Zacatecas Film Fest. Que siento yo que le falta como más difusión, ¿no? Siento como que fue un poquito al vapor, no sé, como que... Yo creo que no fue al vapor. Yo creo que más bien decirle... A lo mejor no. El aparato de... Proyección. Pues sí, a lo mejor sí, sí. Pero está bien, o sea, está mejor que hagan eso a que no hagan nada. Ok. Tiene que mejorar, tiene que mejorar conforme avance los años. Y ojalá que le den también continuidad, porque... Pues, ¿cuánto le queda a Ulises? ¿Dos años? O sea, este y otro, ¿no? De presidente. Ojalá que el presidente que siga, pues continúe con eso. Porque la idea no es mala. Angelina González, te está regañando, Barrón. ¿Por qué hay? Dice, tan temprano con su coca. Angelina. El señor Barrón todos los días llega temprano y todos los días llega con su coca. De harina y huevo llega con coca. ¿Quién dice? Angelina González. Ay, no la piches. Ya no la piches. Ay, es cierto. Es que siempre tomo coca en la mañana. Así que como hay mucha gente que toma café, yo tomo coca. De hecho, siempre lo hago en mi vaso, nada más que era... Me lo traigo, Angelina. Discúlpame. De hecho, traía mi bote con agua, pero me dio vergüenza bajarlo. Que no vayan a pensar que tomo agua. Es que decía, Zacatecas es deslumbrante. Van a decir, este es chayotero, ¿no? Ya le dieron su termo. ¿Para qué hable bien? Y hable mal de Ulises que no hizo escuelas en lugar de conseguir quien les dijera quién venía en la alfombra roja. ¿No? Chayotero. Ay, no, güey. Pobre cabrón. No me quiero imaginar. Si puedes poner una canción de grupo Los Astros. Sí, dice. De Houston. Los Astros de Houston. A ver, ¿cómo viene? A ver. Pues estaba quejetiando. A este, a tu, a quien nos vamos a decir el nombre, a MC, lo que sucedió, la historia. Es preferible que no sepa. Muy bien. ¿Qué dijo? Ah, sí. Ah, dijo, no, es preferible que no sepa. Ah, es preferible que no sepa. ¿Por qué? ¿Le mandamos la transmisión? Sí. La verdad estuvo bien chida. O sea, porque no haces nada malo. De hecho, al final digo yo, eres un caballero. Eres un caballero, topo. Deberías de sentirte orgulloso. ¿Verdad? Sí, deberías. Deberías de sentirte orgulloso porque no cualquiera se atreve a hacer lo que hiciste. ¡Gallo, gallo, gallo, gallo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi Erick? Aquí estoy. ¡Órdenes, órdenes! Ya también te vas a decir, eh, no le digas nada a la prima, a la hermana, a la pegue. No le estamos diciendo nada, ¿eh? No, no, no le estamos diciendo cosas malas. Obviamente no. Desde entrada yo no la conozco, pues, a ella. A mí sí, porque también estaba en Radio Encom. O sea, sí, me tocó coincidir con ella algunas veces. Pero sí tiene una manera muy peculiar de hablar. Muy peculiar, ¿verdad? Como un peque. Sí, muy peque, muy peque, claro. Dice papi Robert que te extraña, que extrañan tus besos. Pues, ¿cómo no? ¿Quién no? ¿Quién no los va a extrañar? El 99.999 como el teletón de las mujeres del mundo. No extrañan tus besos ni los ha conocido, güey. Bueno, bueno. No, yo creo que hasta más, güey. El 99.99 es mucho. Digo, es muy... Sí, 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 es mucho, es mucho. Sí, sí, güey. O sea, ¿cuántas mujeres has besado así en tu vida? Así que digas. Eso, güey. Así como en la secu, güey. ¿Cuántas has besado? En la prepa, ¿no? ¿Cuántas has besado? ¿Con cuántas has tenido sexo? No, no mames, güey. ¿Con cuántas veces has tenido sexo en tu vida? No, mames. Pues, sí, bastantes. O sea, ¿veinte? O sea, obviamente con una persona varias veces. Ah, ok, 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 ok. Ajá. Sí, pues, digo. ¿Con cuántas mujeres diferentes? No, veinte, no, güey. ¿Cuántas? No, güey, no puedo decir. ¿Más de veinte? Menos, menos, güey. ¿Menos de veinte? Sí, güey. ¿Qué te pasa, güey? ¿Quién eres, güey? No es cierto, güey. Te lo juro, güey. ¿Menos de veinte? Sí, güey, sí, súper, sí. ¿Cómo, menos de veinte? Sí, güey. ¿Quién eres? ¿El papa? No, no. No, sí, güey. O sea, si me pongo a hacer memoria. No, no, güey. No son veinte, güey. No llego a veinte. ¿No son veinte? ¿Qué pasa en este mundo? Ay, no mames tú. ¿Qué pasa con los milagros? ¿Más de veinte, sí? Ah, sí, sí. Bueno, güey, pero es que tú me doblas la edad, güey. Eso también tiene que ver, ¿no? Pero ya tu edad, güey. Ay, sí. No, güey, no. Piu, 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 piu. Yo sí me cuido. Cuido mi intimidad. No es que tenga ansiedad, ni mucho menos. No mames, sí, güey. Y te vas a engordar bien, cabrón. Estaba buscando unos, así de luces de tamarindo, que son taquito tamarindo. Tienen como tortilla de tamarindo y adentro tienen relleno de tamarindo. Ah, no mames, qué rico. Como una oblea, ¿verdad? Sí, güey, no las encontré. Diga, 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 diga. Venga, primo, padre, unos pinches besotes. Me extraña. A mi amigo Abelardo. Mi estimado Abuelardo. ¿Se pongo marcas? ¿Cómo que se pongo marcas? Yo creo que es de los chupetores que te deja. Ah, no, 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 no. No, cállese usted, no diga mamadas. Ah, va a decir. Sí, voy a empezar a enumerar, güey. Cállalas, mi Robert. Más o menos, te diga, mi Robert, ¿cuántas? Pues, no, no, güey. No nombres, ¿cuántas? Pero sí son menos de 20, güey. No, no vas a poner nombres tú, cabrón, ¿eh? No, nombres no. Porque eso no es de caballeros. Ya el caballero existe, ¿verdad? No, sí, no mames. Sí, es muy desagradable, güey. Pero menos de 20, ¿eh? Sí, güey. Pues, es que tendría que ponerme así como a acordarme, pero sí, güey. No, no llego a 20. ¿Cuántos años tienes? 29. Ya debería de pasar de 20, güey. Nah, tuto. De los 18 a los 23, güey. Ahí es como un pum, güey. Debes llevar unas 15, unas 17. Nah, güey. De los 18, te van a sacar a los mocos, güey. Dice, mames, como cuatro a lo mucho. Tampoco seas mamón. Y son hombres. Tampoco te pareces de mamón tú, papi Robert. Ahí está mi abuelardo. ¿Cuál va ganando? ¿La de los pepehuates o la de la niña? Pues, ni han votado, güey. Ahorita que regresemos, ponemos a votación. O sea, los cacahuates es muy, este, triste, güey. Y sí, me van a hacer llorar. Cuando pongas esa, cuando empieces a contar. Al final de la historia, te hago la señal así, güey, te hago. Una señal discreta. Si te hago así, esa es otra, ¿no? Tenemos un listo. Y voy a estar voteando para allá. Son monas. Por el reflejo y tu reflejo. Pones esa de... Si tú te vas... Todos mis sueños también se van. Si no te vas... ¿Qué es tu horario? ¿Qué voy a hacer? ¿Para vivir? No mames. ¿Qué dice Panchito 6K? La ansiedad te la quita una paleta, ya que retroalimenta como traer un cigarro. La verdad es que no es por ansiedad, me gustan mucho los... Me gustan el tamarindo. A ver, acá dice, a ver, échale a la de los cacahuates. Ya, un voto con los cacahuates. Cero votos para... La niña. Me robaron mi morrito cuando estaba chiquito, cuando acababa de nacer y luego llegó... A ver, pero si te acuerdas bien, güey, no vas a empezar a divagar y contar otros pendejados que ni alcanzo. Pues bien, bien no. Bien, bien no, pero ¿sabes qué? ¿Hace cuánto de eso, anciano? ¿Sabes qué la imagen fluye? ¿Qué será? ¿Unos... ¿Unos seis? ¿Cinco, seis años? ¿Sí, verdad? Ay, santo que los espero que no nos vayan a ver. ¿Cuál es la web que usamos aquí? Ahora te digo. Ahorita te mando mensaje. Porque está muy pinche. No nos diga nada de nuestras webcams. No, están buenas, güey. Están buenas, la verdad. Bueno, yo creo que es por eso. Ahorita me hacen chamboyas. Y baratas. Y baratas. Bueno, bonita y barata. Sí. Lo que todo uno me busque. Eso y tener sexo. Pero más de 20 veces. Güey, es que ¿por qué no entienden que yo soy una persona seria, güey? Mándale. Múdelo. Ay, cabrón. Ah, pues déjame la foto. Sí, pero déjate. Busco acá el modelo para que se lo pases bien. Porque hay otra muy parecida, güey. Regresamos para que la gente vote. Mira, es esta. Mándale foto de esta. Es la misma que esta. Ya ves cosas que son las mismas que usa, güey. Ah, ok. Si no, te vas a estar escribiendo. ¿Sí o no? Bueno, sí. Ok, la chinga. Ay, como que no enfoca. ¿Cuánto puedes durar así? Tal vez 20 segundos más. Ya la tomaste, ¿verdad? No me quedas con torrear, no, hombre. Mendejo. Taide Sandoval, buenos días, Taide. ¿Cómo andas? Dice que... Ah, dice, está bien la imagen. Gracias, gracias. Pues obvio, estoy yo. ¿Cómo no, no? Está bien la imagen. Lástima de los changos que salen ahí. Temporáneo de Chabelo. Un chavo ruco en su máximo esplendor. Llega el gallinero Morinzou. ¡Pabel Barrón! Esta canción va dedicada directamente a Disney, el gallo para el papi Robert. No, 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 güey. ¿No? Pues sí. Sí, a ese lo dedico a mi primo. Todo el mundo sabe. Aquí, tú sabes que aquí en el norte entre primos no hay... Oigan, muchachones, pues bueno, ya estamos de regreso, ya son las ocho con cincuenta y un minutos y el señor Barrón, pues tiene preparada... Una propuesta. El día de hoy, exactamente, para las flores de Lupita, tiene una propuesta indecente, una propuesta interesante. ¿Qué nos trae preparado el día de hoy, señor? El día de hoy les tengo dos historias. Nos vemos la historia A, la historia A que habla sobre una situación de mi amigo el gallo. Se llaman los cacahuates del gallo. Se llaman los cacahuates del gallo. Los cacahuates del gallo. Que seguramente durante la historia me va a estar interrumpiendo, interrumpiendo, así que, pues, valórenlo. Así no juega, güey. Así no juega. Solamente voy a estar aclarando algunos puntos. No, no, yo no voy a cacahuates del gallo. No, no, no. ¿Verdad? Sí, eso es por un lado. Eso es por un lado. ¿Y la historia B? Y la historia B es de lo que pasó ayer en la Rosa de Guadalupe, que obviamente se robaron niños de verdad recién nacidos, y luego para el rico se lo quedó, y la mamá defendía. ¿Qué pedo es que la Rosa de Guadalupe hizo su historia? No sé, están poniendo bien locos ya. Ya la Rosa de Guadalupe están poniendo bien locos, bien intensos. El otro día que violaciones, y ahora que secuestros de niños. No es cosa muy rara. ¿Dónde es que no es la historia de la Rosa de Guadalupe donde no se podía el niño aprender las tablas y parecía la rosa? ¿No? Pues es que ya los tiempos han cambiado, señor Barrón, ya las cosas que le pasan a los niños. ¿Dónde están aquellas historias donde no aparecía nada más el señor de los helados y los niños no comían helado hasta que aparece, ¿no? Esas eran las historias. Esas eran las historias. Yo no recuerdo que estuvieran como tan ñoñas. ¿Dónde están aquellas historias donde salía el santo peleando contra las momias de Guadalupe? Los momias de Guadalupe. Bueno, los momias de Guadalupe. 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 Bueno, pues ahí está, muchachones. ¿Ustedes cuál historia quieren escuchar? A través de la transmisión de Facebook, ya nos dijeron que dice, a ver, échate la de los cacahuates. Dice Panchito Sixty-Eight. Nada más, ¿no? Nada más. Nada más. A través del Guatsajé. Ah, tengo unos saludos. A ver. Dice, hola, buenos días. Saludos para el Chema y el Becerro que están almorzando y que ya se van a ir a chambear. Bueno, pues saludos para el Chema y para el Becerro que están almorzando. A llévensela, ¿no? A llévensela. A ver, dice, en mi Uber se ve y se escucha el gallinero. Saludos. Y nos manda una foto, güey. Efectivamente van escuchando. Se me... Ay, te he platicado la historia del taxista, maldito. No, ¿también es otra? Sí, ahorita se me... Ayer, antier se me atravesó un taxista. Maldito. No, no, no. Ayer, antier me le atravesé yo a un taxista. Ok. O sea, fue en una situación donde no sabía yo quién llevaba la preferencia, entonces le empecé a dar y el taxista se paró, entonces yo seguí dándole y me doy cuenta que yo estaba a cometida falta. Ajá. Entonces volteo y le digo, discúlpame. O sea, ya me metí, discúlpame. ¿No? Este, entonces empiezo y avanzo. Ajá. Entonces por el retrovisor todavía que ya estaba muy atrás de mí y me vuelvo a disculpar, le digo, perdón. Ajá. Levanto la mano, perdón. Y el vato, no, me gritó de... Ah, ¿sí? Me pintó dedos como... No, 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 pero loco. ¿Verdad? O sea, loco, loco, iba con pasaje, o sea... Ay. Yo digo, güey, me estoy disculpando porque sé que cometí un error. Sí, 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 sí. No fue a las bravas, fue... O sea, fue a estar dudando, ¿no? Ajá, y se puso bien agresivo. Ay, joder, su madre. A lo mejor no entendió la señal. ¿A poco es así? Discúlpame, quiere decir... Es que a lo mejor le hacías así, güey. No, 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 le dice discúlpame. Y con la cola entre las patas. Ay, taxista maldito. Taxista maldito, tonto feo. Dice Panchito Sixty ahí, los cacahuates del gallo. Y acá dice, a través del whatsagé, voto por los cacahuates del gallo. ¿Qué tal, güey? Ya que en algún momento tenía que llegar. ¿Qué tipo de música quieres para contar esta historia? Pues triste. ¿Música muy triste? Tiene que ser muy triste. ¿O quieres la de los casos de la vida real? Los casos de la vida real. Muy bien. ¿Tiene que ser muy triste? Señores y señores, todo ocurrió. Si no, lo recuerdo perfectamente. Llamé al novecientos once porque estaba toda la situación verdaderamente dañada. Desde ahí ya todo anda mal, güey. Todavía no existía el novecientos once. Ya existía el novecientos once. A ver. Todo sucedió. Quiero escuchar. Todo sucedió. Una reunión. Vamos a ponerle Air. Sí, no hay que decir nombre. No, no, no. No, no, no. No podemos decir nombre. No, no, no. Digo, la gente que estuvo involucrada en esta situación va a saber quién es, porque se hizo muy famosa. Se hizo viral. Se hizo viral, güey. Se hizo viral. Resulta y sucede que el gallo, siendo todavía un pollo, de repente conoció a cierta damisela. Era un vato, pero vamos a llamarle damisela. Bueno, pero con ustedes era un vato. En la cual convivía mucho con su servidor. Que vámonos por acá, que usted es el diablo, que es el chamuco, que sabe qué, que por aquí. Entonces, en una de esas, coincide la presencia. Así es, señores, señores. No, espérense. Ni me acuerdo, güey. ¿Dónde la conocen? La presencia, yo sí lo recuerdo perfectamente. Fue en un bar conocido de la ciudad de Zacatecas, donde el póker se llamaba. El póker se llamaba en la avenida del Congreso. No recuerdo cómo se llamaba. Sí, 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 sí. Entonces, ahí llegó y el gallo quedó totalmente. Atónito. Impactado. Él era el doble de gordo de ahora, la verdad. Pero quedó impactado, se puso blanco, imagínense. Las plumas se le alborotaron dos, tres, se le salieron agrias. Ok. Entonces, es como todo un dandy, como todo un conquistador llegó. Se la presentamos, todo un dandy conquistador llegó el eco. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Ahí era con los muscurrón? Ya le dijo cómo se llamaban. Dice, no, es que, ¿sabes qué? Es que te me es súper lindo. ¡Ay, me siento, güey! Yo no diría eso, güey. Sí, sí, sí. A mí me cuesta mucho trabajo decir eso. Sí, el primer día. Pero ahí te valió. Sí, andaba pedo. Sí. Entonces, pues, así quedó. Nos fuimos y todo. Ahí quedó. Entonces, este consiguió el teléfono. ¡No, sí! Y le empezó a mandar mensajitos. ¿No es cierto? Güey, no me acuerdo. Tengo, tengo, tengo. Yo sí me acuerdo perfectamente. Que, hola, ¿cómo estás? Que no sé qué, no sé qué. Sí, la invitaba, la invitaste a salir algunas veces. La invitó a salir algunas veces. No, no la invité a salir. Lo que pasa es que salíamos muy junto con, con, con mi compadre, el soquetón y todo ese rollo. Y siempre era así como, hey, vamos a chilear. Y yo así de, sí, güey, pero llévate esta morra. Ajá. Y andabas tú también ahí. Llévate esta morra y luego, ah, yo la llevo a su casa. Un día, en conocido antro de la ciudad. Para poder llegar a ti. No, y hay otra que no sé. La cosa ya estaba, estaba, estuvieron toda la noche juntos platicando. Todo indicaba a que la situación iba a haber un poco más, iba a haber un poco más de acción. ¿En qué antro fue eso? En uno. Y mi amigo, mi estelar de esta narración. Un protagonista. Se puso hasta el moco. Hasta el moco. Hasta el moco, moco. O sea, miado es poco. Porque rima con moco. Y poco. Es que no sé cuál historia estás platicando, güey, por si no te podría apoyar. Pues sí, cuando, cuando ibas con ella, que la ibas a llevar a su casa y que estabas hasta el moco y que a lo mejor se fue con alguien. ¿No te acuerdas? Ah, ok, ok. Era mi cumpleaños, güey. Del moco. Tristemente, la bella damisela desconsolada lo abandonó. Pero ahí no paró todo. Ahí no paró todo, señores, señores. Porque él seguía insistiendo. Él dijo, no importa una borrachera, no importa que yo la haya abandonado ahí. Déjate, explico, güey. Toda la noche. O sea, si la terminamos llevando a su casa, güey. Sí. Pero en el antro, pues, ella tuvo que convivir con otra persona. Porque ella estaba anal, güey. Ya no podía hilar dos palabras. No, 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 se casó con ella. Entonces. Entonces, callo para rezar, sí. No, creo que fue. Es que esa es otra, güey. Lo que tú estás platicando es otra, güey. Bueno, cállate. Entonces, pero hace unos días de hace seis años. Hace seis, cinco, seis años. Llegó el momento esperado para todos nuestros radioescuchas. Llegó el momento en que Gallo tuvo que dar el detalle perfecto. El detalle que iba a conquistar a la bella dama. Ese detalle que hace que todas las mujeres suspiren por todos lados. Ese detalle que las mujeres aman y gozan. El detalle de un arreglo flora. Oye. Pero esto no para ahí. Muy bonito, por cierto, güey. No para ahí. Porque se lo envió a su trabajo donde yo estaba presente. Oye, pues es que era la única opción que tenía, güey. O sea, te lo tenía que mandar ahí. Mi estimadísimo personaje del cual estoy hablando. No, ponte la de que te dije de los temerarios. Así tú te vas. Entonces. Llega y pues toda la gente de esta empresa dice, wow. Bueno, es que no eran cualquier pinches flores, o sea. No, 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 no eran cualquier de flores. Era un arreglo. Recuerdo que tenía rosas. Tulipanes. Tulipanes. Recuerdo que tenía tulip... Muy, muy, muy bellos. Sí. Y carlos. Algunas otras flores que hacían ver mejor a los tulipanes. Algunas otras cosas y detalle, un detalle, un detalle que cautivó a todos los presentes. A ti nada más, güey. Un detalle en el cual todos dijeron, este es un dandy. Este es un dandy. ¿Qué era el detalle? Una base de cacahuates japoneses. No es cierto. No, a ver, tengo que explicar. No, no tienes nada que explicar. Era una base de cacahuates japoneses. Esto, esto, obviamente, todos lo tomamos con que... Órale, pues piensa como que tomas mucho, ¿no? Era la botana por... Un día antes habíamos ido a la peda y... Era la botana. Que la curara con salsita y todo ahí. Exactamente. De hecho, atrás de los tulipanes había una salsa de San Luis, chiquita. Para echarle así a los tulipanes, no, a los cacahuates. Y toda la tarde, toda esa tarde estuvimos todos... Comiendo cacahuates. Comiendo cacahuatiza. De la rica cacahuatiza. A ver. Desde ahí me quedó claro que... No es lo mismo llevar un arreglo con cacahuates que... Un globo con un algodón de azúcar. A ver, no eran unos cacahuates. Era un tipo de flor. O como un tipo de follaje, vamos a decirlo así. Que... Que sí parecían como cacahuates, güey. O sea, sí se veía, parecía... Pero como... Parecían como garbanzas así grandotas. Una cosa medio extraña. Eran cacahuates. Nos los comimos todos. Oye, no, no se comían, güey. No los comían. Estás olvidando un detalle que también llevaba el arreglo floral. ¿Qué pasó? Una tarjeta. Una... Parecía una radiografía. Una discreta tarjeta. Muy mal, güey. Muy mal. ¿Por qué? No sé, no sé, amigo. Pues es que nunca... Total que... Recibí consejo tuyo. Pero esta tiene una historia feliz. No, no tiene una historia feliz. Sí, ella se dio cuenta de los soquetes que estabas. Y ella hizo su vida y ella es completamente feliz. Y tú sigues empinado. Ay, me estoy empinado, güey. Empinado. Solo y sin ilusiones. Con cacahuates. Comiendo cacahuates. Exacto. Ay, Dios mío. La mañana con cuatro minutos. Vámonos con música. Esta canción va dedicada para... ¿Para mí? ¿Por qué para mí? Para ti. A tu dolor. No, ya estoy bien, X. Ya lo superé. Pero... Nunca te dijo nada de los cacahuates. Nos burlamos mucho tiempo. Mucho tiempo nos burlamos. ¿Es verdad? Sí. Porque dijo, mira, qué bonitos cacahuates. No. ¿No? No. ¿Los tulipanes le gustaron? Nadie. Nada. Todo el mundo nos burlamos. La cartita la leyó. Todavía... De hecho, hay una foto ahí en la entrada. Una placa. Ajá, una placa. Aquí llegaron los cacahuates con las flores. Y la cartota. Vámonos a la música, por favor. No, güey. Hay otra tanto peor, güey. Esa se la sabe el papi Robert. Siquiera que no esté escuchando. Si no, ya estuviera ahí chingue chingue. Seguramente también ya te la contaron, güey. Pero... Una radiografía, dice. Te lo juro, güey. La metí en un sobre de radiografía. Y aparte la hizo con... Con pasta seca. No. Con coditos. Una estrellita azul. No, no. Esa sí. Alguien la diseñó. No recuerdo quién la diseñó. Pero sí alguien la diseñó. Oye, es que eso es de alguien muy romántico, güey. De alguien muy... Este... Muy dandy, güey. Muy caballeroso. Mandas flores y una... Y una notita, güey. Pero yo ya estarías casado. Sí. ¿No nos estamos escuchando? Sí, va. Después te digo. No te lo estás casando. ¡Oh! Esa... Güey, seguramente nos van a escuchar. Y esto va a trascender, güey. Me van a pegar en mi carita, ¿vale? Sí, a mí. ¡Saludotes, chamacos! Desde Jerez. Saludos hasta Jerez. Saludos para Alex Murillo. Dice, hola, buenos días. Quiero mandar un saludo para Pelón Murillo que anda sembrando avena. De parte de Alex Murillo. Gracias. Que tenga un bonito día. Por supuesto. Sembrando avena, güey. ¿Dónde dice? Ah, sí, anda sembrando avena. Míralos. Sembrador de amor. Sembrador de amor. ¿Por qué eres así, Barrón? ¿Barrón? ¡Barrón! ¡Barrón! Vete. Oye, cuando... En ese entonces era cuando hacíamos unas pedas bien chidas en tu casa, güey. Sí. Me acuerdo un chingo de la guamantlada, güey. Esa fue épica, güey. La guamantlada estaba bien chida. Esa fue épica, güey. Pinches pedononones ahí en tu casa, güey. Que está muy a gusto, güey. Para tu casa está muy... No sé de qué hablas. En tu casa no se bebe. Bueno, era en el patio de tu casa. En el jardín. En el jardín. Con el helipuerto. Cerca del helipuerto. Sí, güey. Es que... No, y cuando es tiempo de frío, güey. Pinche frillazo, güey. Y cuando es tiempo de calor. Pinche calorazo, güey. Dices que ahorita ya pusiste ahí como... Tapaste, ¿no? Esa parte. Sí, esa es mi oficina. Es tu oficina. Pero cuando llega el helicóptero... No, las caballerizas. Sí, sí. Tengo que aceptar que esas pinches pedas eran una cosa muy bonita. Cuando poníamos pedo a mi compadre y le atropellaba el tren. Mi compadre... Qué soquete. Mi compadre se perdió, ¿verdad? Sí, güey. Pues es que ya... Ya con familia está complicado, güey. No, no. Antes de la familia. Antes del matrimonio. Bueno. Se enamoró muy... Se enamoró fuertemente. Fuertemente. Eh, ganaron los Mineros de Vázquez. ¡Pum, pum! Oye, es cierto, güey. ¿Dónde están, leñadores? Quiero verlos saltando. O sea, sí va a haber serie otra vez acá en Zacatecas, ¿no? Sí, cabrón. O sea, va ganando tres, dos. O sea, ya los leñadores, pero... Y los próximos dos juegos van aquí. No, güey. ¿Qué, güey? Van dos, dos, ¿no? ¿O cómo? Tres, dos. Ah, es que fueron tres allá, ¿verdad? Tres allá. Y ganaron dos allá y uno aquí. Sí, cierto. Y Mineros ganó uno aquí y uno allá. Se regresa a la serie, al Marcelino González, el próximo. ¿Cuándo juega? Sábado. Aparte de sábado, está chido. A mí me gustó que llegan al juego siete y que el siete fuera en sábado. Para agarrar el peda, güey. Pero hubo ahí un expulsado, hubo con acto de bronca nuevamente. ¿En Durango? Le hacen una falta a un jugador de Mineros que empuja a otro jugador de Mineros y casi le cae a una persona del público. Y la persona del público le pone la mano así para agarrarlo. Para agarrarlo. Sí, ajá. Y lo avienta, güey. Lo avienta. Entonces el de Mineros, este... ¿Cómo se llama? Clemente. Este es Clemente. Sí. Agarra con el bronca y le hace como que se enoja y como que le va a dar un bronce, pero se contiene. O sea, la bronca fue entre los jugadores y el público. Y el público. ¡A la chingada! Entonces, así como aquí, aquí también fue eso. Ajá, sí, sí, sí. Entonces... ¿En qué se está convirtiendo? ¿En lucha libre o qué? Por Mineros dijo, si no sacan a ese no jugamos también, ¿verdad? Igual, como lo aplicaron los leñadores también nosotros, ¿no? Sí, a huevo. Y el sábado así va a estar, ¿eh? Va a estar caliente el pinche partido. O sea, va a salir un arrullero por parte de leñadores. Va a estar buscando cualquier pretexto que haga el público para tratar de suspender el juego. Aquí lo que se tiene que hacer es que el público, pues... Es apoyar y tratar de no meternos con... Exactamente. Tratar de no tocarlos porque vienen en plan de florecitas. Exacto. Entonces... Ah, y luego en una de esas jugadas donde Mineros medio asegura... ¿También las transmiten esas? Sí, sí. Por BBC, por Facebook y por todo. Ah. Es una de las jugadas donde Mineros como asegura el triunfo. El juego de ayer. Este, pues festejando, Clemente hace algo que no lo vi en la cámara, pero hace algo que no le apareció a los árbitros ni al público. Oye que se burló algo, dijo aquí yo mando algo y lo expulsaron. Ah. Lo expulsaron, falta técnica, expulsión. ¿Qué Clemente no es el que se había ido a los... A los... Clavel. Ah, Clavel. Cierto. Muchos nombres tan raros. Estuvo chido. La verdad es que ahí estuvo chido. Mineros está fallando mucho, está fallando mucho. Oye, y tú sabes lo que pasó con... Ya ves que iban a regresar los boletos del partido este que se... Que... Bueno, no se suspendió, pero que se hizo a puerta cerrada. Ajá. Y la afición pidió que mejor esos boletos se utilizaran... En este próximo juego. Para ser para este, ¿verdad? Ajá. O sea, la afición se arriesgó, güey. Fue así de... No, no se arriesgó. O sea, dijo... Nos aguantamos. ¿Sí? Ah. De todos modos se les iba a regresar el dinero. Ah, ok, ok, ok. Si no llegaban a este juego, el domingo, me parece, o el sábado, el mismo sábado o el domingo, se les iba a regresar el dinero a quien lo pidiera. Y si no, esos boletos les van a servir. Y si no... O sea, ya no hay boletos. Ya no hay boletos. Qué huevo, güey. Ya no hay boletos. Muy bien. Bueno, y eso sí los guardaron, ¿no? Si no los se guardaron. Digo, no sé si no haya boletos. La verdad, no... No sé. O sea, porque estaba vendido ese partido, ¿no? Yo quiero suponer que sí. Sí, sí, sí. Y... Changos. Y me quedé, güey, que los haya tirado, güey. Enojado, güey, en los dos partidos que perdieron allá. Como hubo un partido de fútbol americano de los jefes de Kansas City contra los texanos de Houston. Y fue en Kansas City. Entonces, iban a decir, Kansas City, ¿verdad? Ah, estoy bien Kansas City. Ah, pues me siento. A ver. Entonces, Kansas City iba perdiendo 24-0. Me voy a retirar un poco para que no se escuche mi masticada. 24-0 en el primer cuarto. En el segundo cuarto, creo, todavía. Y un aficionado se fue y así transmitiendo. Dice, yo a qué vine. Yo a qué vine si mi equipo, pues no. Ya se vio que no va a hacer nada. Pues ya me voy a ir a mi casa. Gracias. Estos son bien malos. Qué mujer estar apoyando a estos equipos. Tan falsa, falta de garra y así, ¿verdad? Y remontaron. Una de las remontadas históricas. Ajá. De la NFL. Imagínate cómo se quedó. ¿What? También pasó eso en el partido de... En aquel partido épico de la final de América Cruz Azul, güey. Mucha gente se salió. Mucha gente se fue, güey. Llegaron a su casa y... ¿Qué? ¿Cómo que ganó el América? Sí, sí. También pasó eso. ¿Vas ahí? Sí, ¿verdad? ¿Al básquet? No sé si esté aquí. Es probable que no esté aquí. ¿Estás acreditado? Sí. Muchachos de la afición, neta, los que vayan a ir al partido de básquet, compórtense chido. O sea, vayan a disfrutar, vayan a apoyar al equipo de Zacatecas y no a ocasionar broncas, suspensión. Suspensión de partido, que acepten al equipo. Exactamente. Vayan chido, vayan chido. Vayan chido, dicen por ahí. Dice, está buena esa historia, dice Héctor Martín Colunga, ¿cuál es la del básquet? ¿La de los cacahuates? Marisol Ramos, hola, buen y lindo día, saludos. Gloria Miranda dice, hola, buenos días desde Bakersfield, California. Saludos, Gloria. Mándanos unos sneakers, ¿no? A ver, ya venden aquí. Antes ya no nos manden, ya venden ahí. Ya próximamente vamos a regresar a la época de las... De la falluca, ¿no? Del contrabando. La falluca era contrabando, ¿no? Pues sí, era ilegal, ¿verdad? O sea, no podías pasar... Ese tipo de cosas. Pero no, mames, güey, ¿cómo es ilegal pasar chocolate? Lo detuvieron, ¿por qué? Traía un cargamento de sneakers. Traía dos bolsas de sneakers que estaban prohibidas. Ah, la del gallo, de la radiografía de los cacahuates. No está tan divertida. Está bien, está bien. Está triste. Está bueno, porque el dandy. Ya sabes, si usted quiere conquistar a una dama, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mándele flores con cacahuates. Flores con cacahuates. Y una radiografía. Si le manda del mafer, ese con limón y sal, ese la conquista más fácil, ¿eh? Ahora, si le manda nueces de... ¿cómo se llama? Nueces de la India. Nueces de la India. Nueces de la India. Olvídate, güey. O semillas ya peladas. Uhhh. Semillas ya peladas. Semillas ya peladas. Semillas ya peladas, güey. No, no, no. Se le muera. Sí, sí hubo una serie de errores ahí que cometí, pero bueno, ya. Estábamos aprendiendo. Exactamente. Lento, pero va aprendiendo el gato. Si tú te vas... Todos mis sueños también serán. Si tú te vas... ¿Y por qué esa canción, Barrón? No, güey. Me gusta. Ah. ¿Te recuerda algo, dice el topo? No. Hubieras puesto la de... Llévame rosas y olvida, o algo así. Así tampoco es que mi conocimiento musical es tan... Grupero, grupero, güey. Tienes que aclarar porque no mames de la música que conoces, güey. Podría haberte puesto algo de... Nuts and roses. Algo romanticón de urticaria anal. Romanticón de urticaria en el cacahuate. Sí que sí quedaría algo, porque es cacahuate. Oye. Te vas... Yo creo que mucha gente, la gente que nos está viendo y escuchando... Los dos mis sueños también serán. En algún momento han mandado flores, güey. ¿Tú sí has mandado flores? Yo sí, cómo no. Es una pinche sensación culera, güey. Sí, de verdad. O sea... No, 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 no. Te acostumbras. Te cagas de nervios, güey. Porque sí, güey. Si eso es algo así que dices... ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque da nervios, güey. ¿Cómo te vas a dar nervios a mandar flores? Ah, dice el topo que no. No, no. Dice el topo que no. Él mandaba flores cada semana, güey. O sea, ya llega un momento en el que ya te acostumbras. ¿El topo? No te cortas ni el pelo, güey. Porque me dijo que no me lo cortaron. Ah, ella... Hagan sus apuestas, señores. Aquí ponemos lo que tú decidas. ¡Pelea de gallos! Señoras y señores, estamos de vuelta con ustedes las nueve con veinte minutos. Tenemos una de las secciones queridas, amadas, preferidas por el público, que es la pelea de gallos y es patrocinada por los amigos de tiendas de ropa Lux. Te invitamos a visitar las tiendas Lux, donde encontrarás la mejor variedad de ropa de invierno a la mejor calidad y con un precio que te vas a ir para atrás. Te vas a caer de puras nachas. Tenemos cientos de modelos que seguro te van a encantar. Así que visítanos en Guadalupe y en Zacatecas. Y no te quedes sin estrenar el mejor outfit para esta temporada invernal. Solamente lo encuentras en Lux. Tienda de ropa Lux. Ahí están mamalonas y a buen precio. Sí, señor. Entonces, continuamos, Pabel Barrón. Tenemos pelea de gallos, amigo. Ay, que tu lápiz nunca se le acabó la... Nunca se le acaba, ¿verdad? Ve todo lo que llevo. Yo todavía es negrote aquí. Asqueroso. Primero se le acabó la goma. ¿Pero se le acabó la goma? Ay, que se le acabó la punta. Muy buenas estos de ejida. No, y tiene años conmigo ese lápiz. No, 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 no. Le guardo un cariño especial. ¿Por qué tenés cariño con las cosas materiales de yo? No, con las cosas materiales no. ¿Por qué con los cacahuates? Con los lápices, nada más. ¿Por qué con los cacahuates? No sabemos, señor Barrón. Sí, señores, hoy tenemos una pelea de gallos diferente como en Big Brother. Las reglas cambian. Ay, no, ¿ahora qué? Las reglas cambian. ¿Ahora qué va a pasar? Hoy la historia va a cambiar. Normalmente siempre, por cuestiones del azar, por cuestiones del destino, siempre se toca como la frase feita a ti. Siempre me toca la frase... Exacto. El insulto, vamos a decirlo. El insulto, de alguna manera. Y es una cuestión de azar, solamente. Sí, 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 nadie lo ha... Ahora lo vamos a diseñar de una manera diferente. Ajá. Y al equipo naranja le tocará el insulto. ¿Al equipo naranja le va a tocar el insulto? Exactamente. No. Sí. No lo puedo creer. Te lo juro. No. Eso no puede pasar. Te lo juro. ¿Eso es? A ver, señores y señores, pelea de gallos. Tenemos dos equipos. El equipo verde, representado por su servidor. El equipo naranja, presentado por Pavel Barrón. Exacto. Donde, bueno, usted puede votar a través del 492-202-4685 y decir, en voto sencillo, solamente tiene que decir, yo voto por el equipo verde y yo voto por el equipo naranja, y ahí se acaba el problema, ponemos la canción que gana y tan tan. Pero, hay una forma de votar para que valga doble. Exactamente. Que se ha hecho, este, muy controversial esta manera de votar. Se ha vuelto, este, ya una tendencia a través de las redes sociales, se ha vuelto viral. Viral. Y regularmente siempre. No es cierto. ¿No? No. Ah, bueno, entonces queremos que se vuelva viral. Viral no, ¿verdad? No. Eh, donde regularmente para que el voto valga doble, hay que insultar al equipo verde. Exactamente. Y al equipo naranja hay que halagarlo o decirle cosas así. Exactamente. Dudo mucho, porque conozco al señor Barrón, que el día de hoy, este, se vaya a permitir insultarse a él mismo. Claro que sí. Pero a ver, me gustaría saber cómo es el voto doble el día de hoy para el equipo verde y para el equipo naranja, señor Barrón. Pero primero vamos a presentar las dos agrupaciones. Ah, sin decir. Ámbial. Oye, ¿quieres que diga? No, tú sabrás, güey, pues aquí, mira, ¿qué gano con decir yo algo? Si de todo el mundo van a cambiar las reglas. Tiene que decir, para que su voto sea doble para el equipo verde, tiene que decir, me apestaban las axilas como al gallo, pero ya no. ¿Eh? ¿Te fijas cómo cambió? Ok, me apestaban las axilas, pero ya no, ese ya no es este. Ya no, porque me puse agresivo. Porque me puse bicarbonato. Con limón. Véate nada más. Me apestaban las axilas como al gallo, pero ya no porque me puse bicarbonato. Ah, ok. ¿Tiene que decir la frase completa? Tal cual. Ok. Y creo que es algo muy bueno. Ajá. Y para el voto doble. Usó el remedio. Naranja es, ¿qué tontote es ese pavelote? ¿Qué tontote es ese pavelote? La gente tiene que hablar para insultarme Para decir, qué tontote ese pabelote En lugar de decir, me apestaban las axilas Como al gallo, pero ya no porque me puse Agua bicarbonato con limón Ok, con limón Ay, Dios mío, a ver muchachos, atentos Acuérdate bien porque a mí se me olvida Sí, 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 ya se me olvidó Me apestaban las axilas Como al gallo, pero ya no Porque me puse bicarbonato con limón Y para el equipo naranja El voto doble es Qué tontote ese pabelote Ay, Dios mío Se me antojó un elote Ok, bueno, señoras y señores La presentación del equipo verde Inicia en estos momentos Mi topo Una rola chidota ¿Esa es una rola chidota? Sí Pabel, pabel Sígueme, sígueme Con el beat Ok Dos Y señoras y señores Les quiero presentar Lo que el equipo verde Les va a poner Una rolita mamalona No sé rapear, güey Iba bien, ¿no? Iba bien Las primeras dos palabras Iba bien Señoras y señores El equipo verde Presenta en esta mañana De jueves Sí, ya jueves de fiesta Ya jueves de pachanga Ya jueves De darle con todo De empezar con un precopeo Perrón y mamalón La presentación estelar De los muchachones De la banda 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 Carnaval Ay Güey, esta es una de mis canciones favoritas Por favor Tienen que votar Tienen que votar Porque la quiero escuchar La quiero cantar Al oído De Pabel Barrón A todo lo que da Por favor Hagan complot El equipo verde Para el equipo Banda Carnaval Se llama Olvidarte No será sencillo Pum cachetón Ah no, pum no Perdón, perdón Pium Pium Sí, porque luego Pium Pium Aquí la policía Y así Pium no Pium 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 Maestro Maestro Que buena rola Maestro 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 Del amor Maestro del romance Maestro De los besos en la mollera Por favor Adelante Si señor Pabel Delicio en la mollera Aunque está pollera Digo lo que sé Lo que no que en la mollera Ok Llega 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 Aunque está Vaya La cabellera Que perdió el humano Cuando se pelea No wey Creo que el rap No es lo nuestro No Lo mío Si es ¿Verdad que sí maestro? ¿Ves que? Si Si Mejora Si Señores Señores Les tenemos que presentar Al equipo ganador Del día de hoy Recuerde que usted solamente Tiene que votar por el equipo Naranja Es decir Pavel Que 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 La banda Más Grande De Toda La Universidad Del Fútbol La Banda Más Grande De Toda El Universo Maligno Del El 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 Bióxido De Carbono Con El Limón ¿Qué? Del Bicarbonato Del El 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 Donde Se dan Los Limones Más Grandotes De Toda La Historia Del Mundo Con Saldiubas Señores Señores Les Represento Para Todos Ustedes A La Original Manda El 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 Limón No Más ¿Qué Cumbió? No Me Dole No Me Dole Perro No Me Dole Ah Si Son canciones Buenas Pero La Verdad Es que La De La Carnaval Está Perrona Es una De mis Canciones Favoritas Por favor Voten A ti No Te Dole Y Dice Que Olvidarte No Será Sencillo Exactamente Como Al Papi Robert ¿Verdad? Oye Pero Te Faltó El Pion 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 Quiere Que Su Voto Valga Doble Tiene Que Decir Para El Equipo Naranja Que Tontote Ese Pavelote No Sean así No Sean así Conmigo Y Para El Con Limón Ok Perfecto Señores Y Señores Pues Ahí Estaba Creo Que Ahora Si La Tenemos Ganada Mi Estimado Topo La Tenemos Ganada Tu Crees Que La Gente Del Equipo Verde No Va Querer Insultarme Fácil Fácil Porque Son así Bajos Insultadores Insultadores Bajos Bajotes A ver Tenemos Poca Votación Poca Votación Si Tenemos Pocos Votos Pero Ahí Van Llegando Vamos No voy a arrancar nada Porque Está creciendo Mucho Y ya Con por me vaya avanzando Bueno Que se vayan integrando Los demás votos No No Pues Manden Muchos votos Manden Votos Ya saben Votar Por Equipo Naranja Que Tontote Ese Pabelote O Por el Equipo Verde Me apestan Las axilas Pero Ya no Como al Gallo Porque Me puse Bicarbonate Con limón Una cosa Así Muy sencilla No Muy sencillo No tiene Pierde Creo Que Está de calle No la vamos a llevar De calle A ver Vamos a ver Hola Buenos días Buenos días A mi me siguen apetitando las patas Pero Como era Que no apete está ese pabelote Ah Voy por el naranja Ah Pum Doble por el naranja Porque Doble Ah Eso si yo Si Lo más digo Voy por Pabel Todo confundido Todo con la cabeza Echa bolas Tranquilo Recuerde Aquí por naranja Que tontote Ese pabelote Oh Equipo verde Me apesta Me apesta En las axilas Como al gallo Pero ya no Porque me puse Agua oxigenada No no Bicarbonate Con limón Equipo naranja Estoy bien tonto Como el pabel No mami Doble Doble No muy mal Estoy bien tonto Como el pabel No pero Tonto Ese pabelote No se dejen Ustedes Influenciar Por el gallo Tranquilos Ay dios mio Equipo naranja Que tontote Es ese pabelote Pero aun asi No se le quita Lo guapote Pachurro Tres votos Para ti Ok Ay dios mio Oye Que cuantos insultos Para ti Barrón Que insultado Como puedes con esto Que insultado Estaba Como Como puedes sobrevivir Con tanto insulto Equipo naranja Pabel es un tontote Un mensote Un babosote No se que Equipo naranja Saludos Osea ves como Tenia ganas de mas Tenia ganas de insultar Tenia ganas de mas Insulto Pero tu los Los reprimes Los reprimes Porque aparte Como este te insulto Ademas Le pusiste nada mas Un voto No si estan todos Mira yo llevo dieciséis Muchachos Buen dia Buen dia Equipo verde Me apestan las axilas Como al gallo Ajá Pero ya no Porque me puse Limón con carbonato Y en la quincenita Un Spice Saludos Buen dia Osea Que onda Se aventó Toda la letanilla Pero como que Lo escribió Lo estaba leyendo Toda la letanilla No es posible No es posible A ver Tenemos mas votos Estan las axilas Como al gallo Pero ya no Porque me puse limón Y bicarbonato Y bombada de la campana Y mi tacilina No es cierto Le damos tres votos Porque hasta vista Silinas de puto A ver A que van a decir Oigan Dije Que guapote Esta ese pavelote Ah Ok Voy por el naranja Ok Claro Claro Que dijo Que guapote Muy bien A ver Equipo verde Me apestaban las axilas Como al gallo Pero ya no Porque me puse Bicarbonato Con limón Saludos Estamos empatados Estamos empatados Estamos empatados No puede ser esto No puede ser esto Y no tenemos ya mas votos Y no tenemos votos Esto se ha decidido En una aguilita No Espérate 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 ¿Cuál aguilita? A ver Vamos a ver Esto se va a decidir En una aguilita Tienes que acercarte tú Y ver si me apestan O ya no las exigen ¿Qué pides? Sello o águila Sello o águila Al aire Al aire decido Águila Águila Muy bien Sello No es cierto Era águila Claro que no Incapaz de cambiarla Fíjate Hasta la suerte Hasta la suerte Está del lado Del equipo Verde Siempre Ok No Esto está tendencioso Tenemos que esperar Un voto más Un voto más Tenemos que esperar El voto decisivo Recuerden Pero las reglas cambian Las reglas cambian Ahora que Para que gane el equipo Naranja Solamente tiene que decir Naranja O si quiere Que gane el equipo verde Tiene que decir Verde Alacadula Salchicomula Bidibibadibidu ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan así? Mira ni siquiera van a votar ya Los estás asustando Recuerden Verde Alacadula Salchicomula Bidibibadibidu O Naranja Es fácil ¿No? Hombre Es sencillísimo Cosa de nada Cosa de nada Cosa de nada O sea No creo que nadie Vaya a votar Alacadula Salchicomula Bidibibadibidu Por cuarta ocasión consecutiva El señor Barrón se lleva la humillada de su vida Se lleva la ultrajada de su vida Lo insultaron Lo escupieron No está bien dicho No está bien dicho Peyote No está bien dicho Creo que no ha sentido Y el equipo Faltan votos Una vez más Soy Corona El campeón Sí señor Gracias a sus mensajes No vengo mañana O sea Gracias Los amo Y aparte de todo Te vas a tener que chutar Toda la canción Mientras yo la canto Aquí fuera del aire Qué bonito Regresamos con más Llega el Dottorini Después de esto Quédense con nosotros En la transmisión de Facebook Porque Se va a poner buena la cosa Regresamos mi topo ¿Cómo puede ser? ¿Eh? Ay ¿Sabes qué topo? Somos pocos El equipo naranja Somos pocos Somos pocos Pero fieles Pero fieles Pensaba que si me querías Pocos Pensaba que era Algo tenemos que hacer Comprar el voto Comprar el voto Con la rosa de Lupita Este juego ¿Sabes qué? Vamos a hacer A la siguiente El voto doble Para el equipo Naranja Será Nada Y el voto Sencillo Para el equipo Verde Será Así una frase De media hora Eso lo tienes que cambiar ¿Acaso no piensas El dolor Que me causará Tu ausencia Cuando no estés Aquí Cuando necesite De tus besos Dale Me mutea Al wey Que ya de mi vida Te ha salido Cuando no estés Aquí Olvidártelo Serás Sencillo Eh, ya se acabó Que chingas Wey Ya te viste Ya vi Por eso te digo Que chingas Ahí está Ahí está Síngelo A mí esta señora Ángel Me dice El señor borrón Esto es un amor Fíjate Nada más Y a mí abajo Me pintan dedos Y abajo Le pintan dedos A su compadre Un chico Compadre bofo También que estábamos Hablando de ti También que estábamos Hablando de ti No es cierto De los caguates Pistaches Y todo De a cuánto La bolsa La perdiste Wey Esos güey Se van pisteando Ya mi amor Que ya de mi vida Te ha salido Se cayó Un desarmador Está ahí atrás Olvidarte No será sencillo No fue con ganas De que el topo Dejera de estar Pegándole a las cosas Con el desarmador Se me fue sin querer No fue con ganas De esconderlo No fue con ganas De esconderlo Se me fue sin querer Que ahorita lo haya Que no te preocupes Ah ya no les platiqué Lo que les quería platicar No güey De Carlos Trejo Que pendejo Carlos Trejo Güey Porque existe gente así Porque rima Así es cierto Bueno Después de su Gran pelea Con ¿Cómo se llama el otro pinche Inmenso? Con Adame Que terminó En una Batalla de rap Deplorable ¿No supiste? Terminaron agarrándose A rapazos Güey Así No rimaba nada Güey Todo para la chingada Güey Sus peleas de rap Güey Total Ahí terminó el pedo Con este otro güey Con Alfredo Adame Pues ahora Güey Si se le fue A los chingadasos Carlos Trejo Pero A un A un youtuber Que se llama Reygrupero Güey Es un cabrón También no te creas tú Que es una gran cosa ¿Verdad? El reygrupero Pero Entre sus pinches Retos Entre algo que puso Ahí en sus redes sociales Como si Llega a tres mil comentarios De esto Le revienta un pastelazo En la jeta A Carlos Trejo Y si güey Se lo topó En un En un antro En un bar Allá en la ciudad de México Y va el güey Con su pinche pastel Y se lo avienta Güey Pero así como A dos metros De entrada Ni le atina Güey Ni nada Y el Carlos Trejo Iba como con una banda Güey Así de Motociclistas Y la chingada Güey Ah le pusieron Una batiputiza Güey Le quebraron una botella En la cabeza Y la chingada Al güey Y ese Al Al rey grupero Ey Este Y todavía le dice El Carlos Trejo Pa' que veas A quien le andas Haciendo tus pinches Bromitas Cabrón Total Güey Lo sacaron del antro Güey La chingada Se fue El youtuber Con los compas Que iba Güey En una camioneta Güey Y los alcanzan Güey Imagínate Te cagas Porque eran como Seis cabrones Así en motos Güey Todos pinches Alebrestados Güey Los alcanzan En la camioneta Y todavía le meten Otros chingadasos Güey Ahí en la camioneta Y todavía dice El güey No o sea Bueno Pues es que no se pudo bien Porque me hubiera gustado Agarrarlo como en un parque O así Donde yo pudiera correr Dice Pero en el antro No pude hacer mucho Pero El reto sigue en pie Le voy a reventar El pastelazo En la cabeza Y así todo sangrado Güey Pero está actuado ¿No? Pues debe de ser Güey El pinche Carlos Trejo Debe de estar actuando Dice Luna Moreno Chris Y los estoy viendo Chicos Desde Washington D.C. Soy de Guadalupe Zacatecas Saludos Saludos ¿Qué tal el frío En Washington? ¿Qué tal Por Washington? Que también A Guadalupe Se le conoce Como Washington ¿Eh? ¿Washington? Vas a ir a Washington Le vas a ir a Guadalupe Entonces No estás tan lejos De tu ciudad Como tú lo crees A lo mejor Tú te sientes sola A lo mejor Tú te sientes Que estás Abandonada De tu ciudad Pero no Aquí también es Washington Como allá Allá puedes decir Voy a Guadalupe Diciendo que vas a Washington Guadalupe ¿Verdad? Es correcto Señor Barrón ¿Cómo? ¿Cómo? A nuestros amigos Que están allá En Estados Unidos ¿Cómo les? Los acercamos Los acercamos Y les damos paz Y les damos paz 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 Y paz 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 ¿Por qué Estás cantando Tanta música Grupera Hoy? No mames Todo el día No pones música Grupera No es que mañana Descaso Te pegamos Barrón En tu colita Güey Va a venir María ¿No? No No nos podemos confiar Si no viene mañana El señor Barrón Le pegamos En su colita Le pegamos ¿Qué onda mi Gaby? ¿Buenos días? No Es María Gabriela Me llamo María Gabriela ¿Ah está allá? ¿Ve? No Me llamo María ¿Es Diego? ¿María no? No María no ¿Ve? Y allá Tiene la otra ¿No? Dile nomás a este gallo Cómo está tomando Tanto refresco ¿Verdad? Me llamo La chingada ¿Qué fue? Sí ¿Qué pedo compadre? ¿Por qué nos estás tirando? Ni maestros Ni monjes Ni videntes Nuestro doctor Especialista De una manera objetiva Verás Y sobre todo Muy seria Te dará a conocer Lo que te deparan los astros Para el día de hoy Bueno muchachos Pues ya de regreso A las nueve de la mañana Con cuarenta y seis minutos Está con nosotros En esta cabina El personaje más emblemático De la radio En Zacatecas DJ Charlie No DJ Charlie Hola ¿Cómo estás DJ Charlie? Ya no mencionar DJ Charlie ¿Cómo estás DJ Charlie? Muy bien Muy bien Don Torini ¿Cómo estás? Ah no Muy bien DJ Charlie ¿Cómo le hacen para tener ese lomote? Ah no Sí Está con nosotros El señor Ya iba a decir Pabel Barros No También suerte El Dr. Rockson De Desemboque A la familia ¿Cómo está Don Torini? Muy bien Muy bien Soquete Muy bien ¿Estamos de esto? No Lo veo que está muy enojado La verdad es que no ¿Porque nos están Tirando hate? Que no ¿Porque nos están diciendo Cosas feas? No, no Esa gente Trabaja en NTR Tampoco es que hay mucho Va Tampoco es mucho Tampoco digas cosas No digas tontería No, no, no Pues es que Yo lo vi que se molestó Bastante ahorita Que nos llegó ese comentario Su producto Es la gata de barrio Tampoco te hagas Que no hay mucho potencial ¿Verdad? Pero pues bueno Estamos aquí Este Muy contento De estar Quiero estar con ustedes ¿Verdad? ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien Muy contento Muy tranquilo Muy en paz Muy sereno Sus chakras Están alineados Te doy Mucho No, no, no Sus chakras Voy por eso Mis chakras Mis chakras también También alineadas ¿Usted sabe cuál es el último chakra? Sí, cómo no ¿Dónde se encuentra ubicado? ¿Dónde venga? ¿No sabe? No ¿Dónde? Como aquí por donde está la próstata ¿Ah, sí? Sí ¿Chakra? Sí ¿Y cómo se le hace para reactivarlo? Pues así como Bailando duranguense Bailando duranguense Fíjate que el baile del duranguense Sí es algo muy Este Muy muy bonito, ¿verdad? Más que nada Para reactivar los chakras Para reactivar los chanclas Las chanclas de mi jefita Cuando me las aventaba Recuerdo perfectamente Aquí los tiempos ¿Y le zorrajaban unos en la pura mazorca? Por supuesto Todavía Todavía Sí, todavía ¿A poco estaba bebé su jefita? Por supuesto Por supuesto ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? ¿Todos los del mundo? Dos cincuenta y cinco ¿Verdad? Qué barbaridad, doctor No, eh Tengo que estoy aquí dibujando ¿Qué estás dibujando? Pues nomás aquí rellenando Los espacios de la supergenera En blanco Sí, exacto Oiga, doctorini A ver ¿Qué te importa? Vamos Pues quiero saber ¿Qué nos trae el día de hoy? Porque mire Ya los Los Ah, pero ¿Qué es el chistorini? Se los pasó por el chakra final El chanclas Los chistorinis Se los pasó por el chakra final también ¿Qué pasó? Ya Ya Todo, doctorini Todo ¿Por qué? ¿Por qué tan mal usted, oiga? ¿Qué? ¿Le gustó el chiste que le conté el otro día? ¿De las piernas? No, me gustó No me gustó porque eres muy corriente No, no estaba corriente Sí Era un, es de humor negro No, pues sí, pues va a ser muy feo Sí, muy feo, ¿verdad? Sí me excedí un poquito Oiga, a ver, acá nos dice Hola gallito, buenos días ¿Me podrías saludar al hombre más guapo del mundo? Claro que sí Besos para él Besos, saludos DJ Charly No, es para usted Ay, para mí Ah, por supuesto Besos en esa peloneta Oh, en la mollera En la mera mollera Besos en la mera mollera Oiga, doctorini ¿Qué perfume trae hoy? ¿O por qué las trae locas? Pues lo que pasa es que Oye, se me nota el paquete Las pilas del traje ¿Verdad? Las pilas del traje de luces Ahí te va el primer chiste del día de hoy A ver, vamos a arrancar Ya no están acá pidiendo unos chistes Pero vamos a arrancar Ah, primero Vamos a darle Vamos a darle Vamos a Es que chiste está muy buen Que vean de lo que se trata el día de hoy Jueves de Chistorini Chistorini Ah, muy bueno Se va a arrancar usted el bigote Dile tanto que se lo está así Chistorini muy bonito La verdad A ver Música de chiste ¿Tiene música de chiste? Esa es la música de chiste La de payaso Es lo mismo Ok Me estoy diciendo payaso a mí A ver, cuento el chiste con esta canción No, paero Me siento atacado ¿Cómo sería? ¿Qué te importa? Les voy a contar chistes Eso no Sí, sí, sí Va a contar chistes, doctorini Payaso de rodeo Dice Víate nada más Es que no vendo como con mucho humor No trae humor el día de hoy No Lo trae negro ¿Quieres que lo trae? Dice ¿Qué le dice una taza a otra taza? ¿Qué le dice una taza a otra taza? Ay, Dios mío Pues sencillo No sé, ¿qué le dice? Dice ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le dice una taza a otra taza a otra taza a otra taza a otra taza? ¿Es en serio, doctorini? Ay, Dios mío No, no, no ¿Cómo no? ¿Es que le traigo tanta gracia? Sí, a pesar de que no trae humor Anda gracioso el doctorini Ay, hijo de su mal dormir, de veras Qué feos chistes, Dottorini Me contaron, dice que a ellos me contaron unos muy de esos Muy así, muy de los suyos ¿Está llorando? Ah, ok, ok, ok A ver, vamos a ver qué nos dice el público, Dottorini Nuestro bello público, vamos a ver qué nos dice Buenas tardes Un chistorini para Virgo Y que pasen un feliz día de muertos Ok, feliz día de muertos Ahí te va para Virgo Recuerde que el topo es Virgo también No sé si traiga algún chiste de peluqueros Ah, qué puedes, amigo Dice por acá, dice el chiste para Virgo Dice ¿Cómo se dice pobre en chino? ¿Pobre en chino? Ajá A la madre Se dice chinchentavo ¡Chinchentavo! ¿Por qué no es chinchentavo? ¿Por qué no es chinchentavo? ¡Chinchentavo! ¿Por qué me hiciste tan gracioso así nomás por estar haciendo hacer ingracias? Y todos los demás ahí diciéndose de mí porque mis gracias... Sí, claro, todos estamos cagadísimos de risa Por qué no es chinchentavo en el radio ¡Orinaron! ¡Orinaron! ¡Mira el topo! ¡Mira la cara de rusa del topo! ¡Está! ¡Mira, mire! Está orinándose de risa ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Ah! No, lo hiciste así Chinchentao Ay, no, Dios ¿Te gustó el chiste, Topo, para Virgo? No, 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 no No, 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 no No, no nos gustó, Doctorini, no nos gustó Oiga, a ver Chistorini, el día de hoy Para los amigos de Aries, por favor Ah, para los amigos de Aries ¿No trae algo ahí de flores o así? No, no, no No, 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 no No creas que hay mucha producción aquí como para ponerme así un día antes Por acá lo chiste No, verdad Estoy sacando sobre la marcha Ah, son los que se va acordando Lo que me va acordando Lo que voy encontrando Así que dice ¿Qué le dice la nariz al pañuelo? Creo que te conozco Me suenas Porque el pañuelo suena a la nariz Ay, no Me suenas No, Doctorini Por favor, no Por favor, no Ya Porque la nariz Y luego Lo más chistoso es que la nariz no habla Ay, no sé Porque la nariz ¿Cómo va a hablar la nariz? Ay, Dios mío Ay, no, no No, no, no Chistes malos Chistes malos con el Doctorini Me cae de máscara del santo que sí ¿Alguien más quiere el chiste de su síngulo? Puede hacérnoslo O puede llegar Eh, solicitárnoslo a través del 492 202 46 85 Ya que el día de hoy El Doctorini anda De un humor Ay, de ese del bueno Del bueno Del bueno De ese humor Del sabroso Del agrio Del ácido ¿Verdad, Doctorini? Sí Cuéntenos un chiste más fuerte, Doctorini ¿Más fuerte? Sí, cuéntenos uno más Acá, más bonito O sea, no tan acá Él le dice ¿Qué le dice una hamburguesa doble A una simple? Una hamburguesa doble A una simple Este No tengo idea Antes muestra que es sencilla Aunque es sencilla Ay, no No puede ser Porque lo más chichero Es que Las hamburguesas no hablen Tampoco ¿No has visto una hamburguesa Hablar? Es una hamburguesa No es nunca Ay, mi hijo Es lo cual Si hay unas que sí hablan, Doctorini La charla La charla le mueve Oiga, Doctorini También malos Sus chistes Son, son muy buenos También malos Mire, ya hasta se reportó Mi amigo Tizoc A quien le vamos a dedicar Un chiste el día de hoy ¿Qué dice? Nuestro amigo Tizoc De Ismar Producciones ¿Qué dice? Mi querido amigo Tizoc Dice Muy buenos chistes, mi gallo ¿Ya ves? No, Tizoc No, no, no No están tan buenos La gente dice que sí Dígale Dedíquenle un chiste a Tizoc Así bonito Dedicado especialmente Pa' Tizoc Este Ay, Tizoc Dígale ¿No? ¿Qué le dice? A ver ¿Qué le dice Una sirena A otra? ¿Qué le dice una sirena? Ni, no, ni, no, ni Ay, no Es que lo más siento Así Ahí sí Háblan Así ¿Ya sabes qué pensé que le decían? Y pensé que le decían Wow, wow Imagínate Qué falta de gracia es este tipo ¿Eh? Queriendo matar Los chistes buenísimos Los chistes buenísimos Del Dottorini Eso es bueno Ay, no, Dottorini Usted no aguanta nada Uno que quiere también Ponerse aquí este Chistosón también Y nada Con usted no se puede nada Dottorini A ver Tenemos más mensajes Muy bien A ver Dice A ver, Gallo Si supiste Aventar A ver Dice A ver Si supiste Aventar El Dottorini Me imagino que es Si se puede aventar El Dottorini El chiste de cáncer De cáncer No, 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 no Humor negro no Humor negro Aquí tengo el chiste Para el síngulo de cáncer Síngulo de cáncer Ah, para el síngulo de cáncer Exactamente Atentamente El Mark El Mark El Mark Y para toda la gente El síngulo de cáncer Exactamente A ver Ay, qué miedo Es cierto Qué ir a hacer ahora Con este chiste Espérate ¿Cómo se dice comida rápida En chino? ¿Cómo se dice comida rápida En chino? No, no, no Tengo idea Dottorini Ya está Lo más chistoso es que No, no Lo más chistoso es que todavía no estaba la comida ¿Cómo se dice la comida chino en cáncer? Con cucaracha No, no, da risa Si, da risa No, no, da risa No, da risa Creo que los míos sí están chiles Entonces, ¿qué pues? Ya no voy a decir nada No No puedo participar en esta sección Solamente voy a leer los mensajes ¿O cómo? Fíjate Esto me recuerda a mi amigo Mi colega Japonés A su colega japonés Era un oculista ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Oculista Ah, oculista De los que revisan los ojos Ajá ¿Sabes cómo se llamaba? No Te miro a los ojos Y aparte lo más chistoso que era oculista ¿No? Parece Parece que dice Te miro a los ojos Pero no dice Es lo más chistoso de todo Porque es un juego de palabras Claro Un juego de palabras Qué bonito chiste Ay, no Qué malo Qué mal chiste Qué mal chiste Oh, mi amigo El que era dentista ¿También japonés? ¿Cómo es? Te quito la carie ¿En serio? ¿Por qué lo va a estar así? Es decir, quito la carie de verdad ¿Por qué? Pero su nombre Te quito la carie Ay, doctor la carie Ay, no A ver Tengo unos mensajes acá Torino Porque Sí, sí, ya nos vamos Ya nos vamos Dice Está bueno el cotorreo Saludos cuando Torino No, no Dice El pelo del topo Sin champú Ah Qué mal de la lavadora El pelo del topo No, macho Estás buscando Ya ves, doctorini Ya nos tenemos que ir Y usted con sus cosas Ay, gracias A toda la gente Que se reportó con nosotros Chuy Zacatex Castañón Dice Está bueno el cotorreo Saludos para el doctorini Y para ti Gallo Los miramos aquí En LA También nos pedían El chiste para Acuario Pero bueno, ya El doctorini va a tratar De recuperarse Sí, tiene uno Sí, tiene uno Para Acuario De cómo se dice De cómo se dice El gallo huele mal En africano Ok, no Nos vamos Señora Se dice Tutufo me chumba Tutufo me chumba Como gallo No, no No, no me huele nada No huele la coliflorina No, no No, no me huele nada Si me baño Quito caquita Se nos volvió loco Por favor, sálvame Oiga Oiga, oiga Oiga, oiga Ya, adiós Ya, gracias Ocupo un corte No hay corte Que me echó la cholla Que me echó la cholla Amigos, tengo que arreglar algo con el Dottorini Les agradecemos Al topo y a los controles A todos ustedes que nos acompañaron A través de la transmisión de Facebook A través de la Super G 94 Tu novio está aquí Tu novio está aquí Porque llegó el ángel Los escuchamos mañana Recuerden el gallinero morning Chao Chao, chao Chao Vámonos Para beber el tiempo Hoy se toma Mañana también Por favor Ya, contrólese Y muchachos Este Discúlpenlo Así se ponen los jueves Y ahorita voy a empezar a jadearme Ahí está ya jadeando Nos vemos Pórtense bien Hasta la próxima Hasta mañana